Dijeron que previo al 24 de abril tienen pautada una actividad denominada Antorcha Comunitaria que consiste en la preparación de sus dirigentes y la organización de la población con el objetivo de resistir la lucha. Demandan de las autoridades los deslintes de los terrenos y la presencia de la comisión creada por decreto para investigar las ventas de los terrenos del barrio. El comité formado por las organizaciones populares del sector ubicado en Santo Domingo Oeste dijo que en los próximos días realizarán marchas y piquetes frente a diferentes instituciones, incluyendo el Palacio Nacional. Que el gobierno no titule lo antes posible a los moradores de esta comunidad realizaremos piquetes a la Procuraduría, visita al Palacio Presidencial en el mes de marzo movilizaciones que podrían culminar en un paro de labores en toda la comunidad de Los Tres Brazos de no ser atendidas nuestras demandas. Nosotros queremos también declarar aquí que este comité tiene como punto fundamental la defensa del barrio de Los Tres Brazos y principalmente con el tema de la defensa de la vivienda. Los voceros manifestaron que a un año de la creación de la Comisión Gubernamental para investigar las ventas irregulares de terrenos, sus moradores siguen esperando los títulos de sus viviendas y sanciones para los responsables del hecho. Ven con preocupación la dilación del Procurador Jean Alain Rodríguez para someter a la justicia los responsables de vender el barrio Los Tres Brazos por 72 millones de pesos a título ATET. Roberto Brito, Informativo, Cediantillas.